Hola que tal como estan todos bienvenidos a su canal y bueno pues hoy continuamos con nuestro arco de Hello Kitty que asi se nos va a ver al final pero por lo mientras vamos a ver el material que necesitamos bueno y para nuestro arco de Hello Kitty vamos a necesitar dos figuras como estas que tengo aqui dos shapes que bueno son de Hello Kitty tambien vamos a necesitar aqui tengo unos cuartetos ya hechos pero bueno los desahgo para que vean que son duplas de color blanco y rosa y bueno tambien estoy utilizando globos numero 9 pero estan calibrados a 7.5 vamos a hacer un cuartetos y bueno si nos queda necesitamos 42 piezas de estos cuartetos para nuestro arco ahora tambien tengo otro cuarteto aqui de color blanco igual esta calibrado a 7.5 mi globo es medida 9 necesitamos 4 ahora tengo un cuarteto color rosa que mi globo tambien es medida 9 y lo calibre a 7.5 y lo calibre a 7.5 necesitamos 2 piezas bueno ahora aqui tambien tengo un cuarteto de color verde que es globo numero 9 tambien pero esta calibrado a 7 necesitamos 8 piezas bueno y tambien tenemos otro cuarteto que es de los ultimos cuartetos que voy a decir necesitamos 6 piezas estan calibrados a 3.5 bueno y para calibrar nuestros globos pues obviamente necesitamos el calibrador 7.5 7 y 3.5 esos son los calibradores que vamos a utilizar también por aqui tengo 2 globos con agua los vamos a necesitar bueno aqui tengo una flor de estas hice 4 vamos a ocupar las 4 que tenemos tambien tengo por aqui 4 flores hechas con globos 260 ya hay videos de como lo hice igual tambien la flor la anterior las 4 que pedi ya tambien enseñe como hacerlas bueno necesitamos 4 de estas color rosa y 2 moradas tambien vamos a necesitar globos verdes 260 y bueno por aqui tambien tengo mi bolsa donde reciclo todos mis globos que son pedacitos tambien lo voy a ocupar tambien vamos a necesitar 2 bases como estas que tengo aqui para colocar nuestro pvc que tambien lo tenemos por aca que es de 6 metros y tijeras tambien necesitamos bueno eso es todo vamos a comenzar bueno vamos a comenzar armando nuestro arco con los 42 cuartetos vamos a colocar el primero de esta forma vamos a colocar los 2 rosas y los 2 blancos los blancos los puse de la parte de tras ahora voy a colocar mi segundo cuarteto bueno aqui yo ya puse mi segundo cuarteto pero ahora lo voy a echar para mi derecha voy a colocar el siguiente y lo voy a echar hacia la izquierda y bueno asi vamos a ir colocandolos uno a la derecha el otro a la izquierda hasta cubrir completamente el pvc bueno aqui ya casi estoy terminando de poner mis cuartetos los 42 que tenia no se si pueden ver que se ve muy bonito pero no es nada comparado como va a quedar y aqui voy por el ultimo ahi quedo bueno ya termine mi arco ahora voy a hacer un pedacito de jardin por eso necesitamos nuestros globos verdes que estan calibrados a medida 7 voy a utilizar tambien un gancho de globo 2 ahora vamos a poner un cuarteto que esta calibrado a 3.5 vamos a restirar lo mas que podamos nuestro globo verde 260 y bueno asi va quedando voy a poner otro verde numero 7 igual lo estiro bien fuerte en mi globo y ahi quedo vamos a continuar con nuestro verde medio otro numero 7 este es el ultimo 3 de medio y este es mi ultimo globo numero 7 y bueno asi me quedo vamos a necesitar dos de estos aqui me sobro un cacho de globo bueno voy a hacer el otro y ya regreso bueno aqui yo ya termine mis dos jardineritas que van a hacer ahora voy a hacer una pequeña columna con dos cuartetos color blanco y un rosa para esto me voy a necesitar globo bueno de 260 para atar lo voy a atar con el mismo nudo que tengo aqui lo jalamos y damos bastantes vueltas alrededor de nuestro globo color rosa me quedo ahora voy a colocar el otro blanco y voy a jalar un nudo de color rosa y voy a hacer lo mismo voy a dar varias vueltas alrededor del color blanco bueno de esta manera nos quedo bueno ahora voy a agarrar un cacho de globo de los que les digo que reciclo aqui siempre los pongo voy a agarrar un pedazo de globo blanco o transparente voy a poner aqui mi hello kitty vamos a amarrarlo ahi me quedo ahi me quedo ahora voy a colocarla aqui y con estas dos puntas que tengo voy a atarlo alrededor de los globos ahi me quedo ahi me quedo ahi me quedo ahi me quedo primero se me olvidaba ponerle nuestro peso que va a ser de nuestra columna aqui en la parte de abajo de estos cuartetos que tambien tiene el cuello muy largo podemos ayudarnos de ahi vamos a apalarlo y a darle varias vueltas y listo ahi ya nos quedo ya tiene peso ya no se nos va a mover bueno voy a hacer otro como este bueno aqui sobra un cacho de globo pero igual si ustedes no confian en este pedacito pueden agarrar otro globo como este que tengo aqui y meterlo en esta parte para amarrar vamos a amarrarlo aqui vamos a amarrarlo aqui en realidad yo no me amarre yo solo le doy vuelta alrededor de los globos que bueno es algo que aprendi que no se sale y listo asi vamos a poner la otra que tenemos bueno ahora con los globos 260 verdes que pedimos que son vamos a hacer nuestras florecitas como estas que tengo aqui vamos a inflar la mitad del globo nada mas hacemos un nudo un pinch twist al frente y vamos a colocar aqui nuestro pinch twist asi de esa forma recorremos el aire hacia tras y vamos a colocar damos vuelta y listo y listo bueno ahora estas flores vamos a colocarlas en esta parte asi asi voy a colocar una mas ahi me quedo voy a hacer lo mismo del otro lado y volvemos bueno y aqui ya tengo una de las cuatro flores moradas grandes que pedimos vamos a colocarlas en esta parte yo aqui tengo el nudo de mi globo amarillo aqui de este que lo dejo largo asi al propósito para jalar otro nudo de color blanco o el rosa que ustedes quieran y amarrarlo aqui esta el color blanco voy a amarrar si su flores queda asi no se preocupen ahorita acomodamos ya nada mas y listo bueno ahora voy a colocar la otra que tengo aqui que es mas grande vamos a ponerla por aca voy a hacer lo mismo jalar un rudo dentro de aca y bueno ahi nos quedo voy a hacer lo mismo de este lado y bueno ya regreso cuando lo tenga listo bueno ahora con un globo verde de los ultimos que me sobraron voy a inflarlo bueno aqui tengo mi curly este también ya mostramos como hacerlo ya tenemos un video ahi en el canal por si gustan ir a verlo bueno vamos a hacer un pinch twist aqui al principio vamos a colocar una de nuestras dos flores que nos sobran y la otra de este lado me quedo esta flor la vamos a ponerla ya en la parte de arriba bueno bueno aqui ya estoy voy a partir por mitad y solo lo voy a meter debajo de este globo y bueno ahi ya termine de colocar mis ultimos globos ok bueno terminamos este bonito arco bueno y ahora voy a tratar de sacarlo todo que es casi imposible porque mi cuarto esta pequeñito no es muy grande parece que aqui se ve un poquito mejor se ve casi todo y bueno pues llegamos al final de nuestro video este en la descripcion voy a dejar exactamente cuantos globos use de los rosas blancos por si quieren saber los verdes tambien y bueno todo lo que esta aqui ya lo hemos aprendido a hacer en otros videos para los que no sepan pues ahi esta pueden buscar en el canal ya hay videos de las flores de las florecitas pequeñas como hacer los curlies de todo eso y bueno pues eso es todo por el dia de hoy espero que les haya gustado el video ya saben si les gusto de verdad regalenme un like suscribanse al canal y nos vemos hasta el proximo video adios y y y y y